Bueno, 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 buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¡Que pasaren! Bueno, vamos a una misión más llamada... Llamada, ahora os diré cómo se llama. Creo que se llama el siguiente trabajo, pero no estoy seguro. Son tantas misiones, veis, sí, el siguiente trabajo, como sucedió. La última vez... Bueno, pues ya los que visteis el vídeo anterior, visteis que hicimos un trabajito, le prestamos un dinero, nos devolvió el doble, ahora hemos dicho que le prestamos el dinero por anticipado, tal, 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 leéis y tal, ¿vale? Que no, vídeo anterior. The previous video. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer una... Una mazmorra rapidilla. O si nos va a amargar la vida como ayer por la tarde. Que bueno, que sí, que hubo un momento ya de estrés, ansioso en plan, ¿qué está pasando con la puta mazmorra que está haciendo una pesadilla? Así que... Esperemos que no haya muchas bifurcaciones, que no haya muchas historias y que sea algo rapidillo. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver que tengamos primero. Son arqueros. Que bueno, primero, como son arqueros, voy a tirarle un par de... Ahí. ¿Para qué? Para intentar hacer un golpe mortal. No ha podido ser, pues nada. Vamos a sentarnos aquí para intentar tirar aquí saeta. Joder, pues parece que la cosa empieza... Empieza bien. Bien, como en la línea de ayer. Pues igual, 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 tío, igual. Bueno, voy a tirar el saeta, aunque afecte al mío. Bueno, voy a tirar de nuevo saeta. Aunque afecte al mío, no pasa nada porque después intentaremos tirarle algo que le vamos a tirar ya. Vale. Bueno, pues esperemos que no nos hagan sufrir mucho y... Prosiguemos, pues... Vale, perfecto. Es que... Me parece increíble que ya haya muerto... Bueno, vamos a intentar primero matar a este, ya viendo que nos ha chafado la historia. Ahora vamos a... Ya creo que va a ser hora de centrarnos en el gordo de arriba. Porque no puede ser que nada más salir nos maten al mago, porque ya nos llevamos toda la mazmorra. Sin regeneración, sin vida y sin tal historia, entonces... Vale, tiene frenesí, no puede, no puede. Nos lo mata, nos lo matará. Es muy probable... Efectivamente. Ya aparecen más bichos. Estupendo. Es decir, últimamente las mazmorras están siendo un poco... Un poco bastante... Pesadilla. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a utilizar el sombrero. Vamos a intentar utilizar... Vale. Por lo menos se ha regenerado y vamos a... A ver si puede ser que lo matemos. Bien, bien, bien. No lo matamos. Vale. Pues vamos a intentar... A ver... Perfecto. Bien. Yo creo que vamos a intentar utilizar ahora aquí... El anillo. Vale. Ahí. Porque... Y me voy a pirar de aquí. Me voy a pirar de aquí básicamente porque... Porque sí, porque el mago tiene que quedar vivo siempre. Siempre, siempre, siempre. Bueno, eh... Vamos a rezar porque la cosa salga bien. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, parece que ha salido... Bastante bien. Si matamos a este... Es, 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 es... Vamos a ver si... Un par de saetas... Soluciona algo por allí arriba. Pero creo que no. Entonces... Bueno, vamos a intentar utilizar niebla. Me lo matan... Uf... Uf, uf, uf... Vale, pues... Vale, pues... Volvemos a tener 12 de fuerza, de viento de magia. Y... No voy a esperar más. Voy a ir para allá. Aunque ahora nos recuperemos y nos centremos un poco más... En la partida. Porque la verdad que la mamorra ha empezado un poco heavy. ¿Vale? Venga. Señor, señor, señor. Venga, niebla de curación. Vale. Finalizamos turno y nos ponemos todos un poco más... Más... En onda, en onda, en onda. Vale. Vamos a ser maestro de la nada. Vale. Venga. Vale. Y finalizamos. Uf, 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 uf... Vuelve, sí, sí ha vuelto, pero... Vuelve, vuelve y no me gusta, no me gusta, no me gusta. La mazmorra se pone fea. Bueno, pues una vez más... Creo que... Este lo voy a dejar aquí, pero... Y me voy a intentar cebar con el... Con el de arriba. Porque me va a matar al mago. Vamos a utilizar la furia de batalla. A ver si podemos matar a este, porque si no... Casi seguro. Que me matará al mago. Bueno. Por lo menos... Mientras que el mago no muera, tenemos... Esperanzas. Entonces, no suelen... No suelen... Moverse mucho. Es decir, en el sitio que están, pues suelen atacar. Entonces... Pues que ataquen ahí, no pasa nada. Lo malo es eso. Que... Bueno. En este caso no nos ha ocurrido. Pero si nos muere el mago y nos mata... Nos hubiera matado a otro, pues... Mal asunto, mal asunto, mal asunto. Vale. Seguimos en la línea de no acertar. De tener demasiados fallos. No lo vamos a matar. Bueno. Menos mal. Menos mal. Bueno. Pues nada. Finalizamos turno. Vale. Bueno. Venga. Por lo menos... Por lo menos estamos... Vivos. Vamos a tirar otra vez a Eta. Tiene desvío de magia. Pero bueno. Vamos a ver qué tal la arquera. Cómo se comporta. Vale. Bueno. Pues nada. Queda... Esperar. Otra vez me mata, tío. Otra vez me mata el puto mago, coño. Joder, tío. De verdad. Tiene desvío de magia. A ver si no tenemos que venir con el... Con el otro. Pero bueno. ¿Seguro? Bien, hombre. Bien. Uf. Venga. A ver si puede ser que ya... Por fin y de una vez por todas salgamos de esta mierda. ¿Qué pasa? Hombre. Menos más. Menos mal. Pues vamos a entrar... Vamos a avanzar porque si no... Si no se pone la cosa bastante pesada y... Y es lo que no quiero, que se ponga pesada. ¿Qué pasa? ¿Que está herido o algo? Joder, pues sí que anda poco el mago. Ah, no. Ya había andado antes. Sí, 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 sí. Menos mal que había andado antes porque si no me iba a caer en sus muertos. Venga, niebla de curación... Aquí. Lo sabía. No sé por qué. No sé por qué, pero mira por dónde que lo sabía. No sé por qué, pero mira por qué. Bueno, la verdad que estas últimas mazmorras están siendo un poco... Un poco bastante locas porque ya veis, es decir, cada dos rondas que venga una tropa de loco, pues es un poco jodienda. Y más que ahora van a ir a por el mago seguro, ¿no? Ah, pues no. Bueno, venga. Joder, bueno, ponía una de curación a este. Voy a intentar moverme con el mago, ¿vale? Y muevo aquí. Y voy a dejar el mago un poco ahí. Un poco, bastante. Lo que viene a ser... Escondido. ¿Por qué? Ya lo he explicado muchas veces. Si el mago muere, mal asunto. Vale, pues... Vale, pues nada. Queda... Esperar y... Esperar. Muere. Ah, pues mira, por ahora no. Vale, vamos a tener suerte, creo. Espero. Vale. Venga, ahí no hay problema. Vamos, seguimos aquí. Venga. A ver si puede ser que muera. Bien, 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 bien. Por lo menos tenemos un ataque menos. No va a darle, ¿no? Es que me parece increíble, tío. Me parece... Estas cosas son las que me parece a mí... Impresionante del juego, vamos. Bueno. Pues ahora sí no morirá alguno, ¿vale? Seguro. Vale. Y voy a utilizar la nada. Para regenerarlo bien. Finalizamos turno. Que tire el arco. Creo que ahora podremos matarlo ya con... Con la arquera. Perfecto. Y vamos a ver... Venga. Vamos a... No hay historia de la nada. Vamos a... Al arquero. Vale. Pues... Vamos a entrar. Vale. Bien. Y... Poco más. Así que finalizamos turno. Nos aparecerá ahora, después de... La finalización... La... Arquera. Menos mal que están fallando. Vale. Vuelve la arquera. Nos ponemos aquí. Vale. Vamos a dejar... Bueno. Vamos a dejar... Mejor defender en este caso y dejar todo atado para la siguiente ronda o siguiente turno y bueno, intentar finalizar ya con todos estos personajes, aunque ya os digo, creo que aparecerán más viendo la mazmorra en el plan que está, ¿sabes?, porque estamos ahora en el plan de tocahuevos. Esto va por rachas, hay veces que, bueno, que te toca el tocahuevos, pues, vamos a ver si golpe mortal, ataca este también, perfecto. Vale, ¿veis que voy cambiando para hacer golpe mortal? Entonces, bueno, ganamos así ataques, ataques extras, siempre que hagamos golpe mortal, pues así ganamos golpe extra. Vamos a utilizar ya saeta, que ya no hay nada que defender por ahora. Otra vez saeta. Y finalizamos. Y bueno, a ver qué tal, qué tal, qué tal, venga. Vamos a repartir ataques. Vale. Repartimos bien los ataques para... Perfecto. Vale. Veis, de un ataque hemos matado a dos. Así que, perfecto. Venga. A ver si no se pone la cosa fea y podemos llegar ya al final de nuestra querida y pesadilla de mazmorra. Maestro de granada de nuevo. Para que se vaya, finalizamos turno, vuelve bien puesto y entramos. Aquí está, el siguiente trabajo. Bueno. Eh, ajá, ajá. Lío. ¡Bum! Vamos. Tampoco hay muchos. Alguno que otro. La cosa regular. Y la caza cimbarré. Vale, primero los lejanos, que es arquero. Vale. Y yo creo que primero saeta. Para intentar acabar con el arquero del final. Y otra vez. A ver si lo dejamos listo. Mal, mal, mal. Ha salido regular. Bueno. Vamos a ir acabando, o mejor dicho, intentando poner las cosas en su sitio. Vale. Eh, nada más. No podemos hacer nada más. Esperamos que ellos se acerquen. Esperamos que ellos se acerquen. Y aguanta el chaparrón. Bien. Perfecto. Bueno. Eh... Seguimos. Vamos atrás al arquero. Vale. Seguimos con los arqueros. Vamos. Y ahora ya vamos a... Al troll. Vale. No tengo nada. Y no tengo nada. Así que... Vamos. Y cero de magia. Así que... Aguantar de nuevo el chaparrón. Ahora dos chaparrones en vez de uno. Muy probable que muera alguno de nosotros. No. Esperemos que no. Que bueno. Ahora quedan todavía los arqueros. Vamos a intentar. Vamos a ver. Ahora... Vamos a atacar aquí arriba. Vale. Bien. Intentamos gastar el último ataque aquí. Para centrarnos, digamos, en el gordo. ¿Sabes? En el bicho gordo. A ver. Y vamos a ver. Vale. 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 No sé qué utilizar. Qué utilizar. Porque voy a utilizar niebla de curación. Siete. 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 Porque nos queda siete de vida. Bueno. Vamos a intentar con maestro de la nada. Para que se vaya... Ya que bueno. Esperemos que no maten a ninguno de los otros. Y vuelva con toda la vida. Para reventarles. Perfecto. Y efectivamente así es. Vuelve. Con más energía que nunca. Ahora sí. Espero acabar con... Toda la plebe. Voy a intentar atacar primero arriba. Para quitarnos este personaje. Vale. Eh... Jeje. Efectivamente. Hemos cargado. Hemos cargado. Y ya está. Bueno. Lo hemos cargado. Y bueno. Vamos a esperar. Y pensar en que la cosa... Uh. De un toque. Está de puta madre. Señores. De un toque. Me ha matado a la... A la forestal. Joder. Qué gusto. Qué placer. Ah. Lo que me ha hecho es aplastamiento. No me ha matado, tío. No ha aparecido la... No ha aparecido la señal. Cojones. No ha aparecido... Cuando hace eso, tío. Aparece aplastamiento. Sabéis. Esta vez no ha aparecido el aplastamiento. Y le he tirado... Le he margastado. Hay puntos de energía de fuerza para mierda. Aún la puta madre. El juego ya me tiene hasta la polla. Estoy deseando acabarlo, tío. Qué coraje, tío. Qué coraje, tío. Qué coraje me ha dado... Me ha gastado ahí la... La magia. Vamos. Venga. Carajo, hombre. Vamos a... A hierro. Voy a intentar utilizar un golpe poderoso, que es... Mierda para mí. Para nosotros. Para todos. Bueno. Pues... Esperemos que no... Que acabe esto pronto. Porque si no, macho. No veas. Se está poniendo una cosa pesada. De nuevo. Vale. 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 Bien. really good card. Efectivamente. Pesada no. Lo siguiente. O! La he cagado. Por qué? La he cagado y no me he dado cuenta. Bueno. Esperemos que no me ataque. Efectivamente. que no me ataque al mago, ¿sabes? Es decir, porque este tío con un ataque sí puede matar al mago. Bueno, bien, ha salido bien la cosa. Ahí. Vamos a intentar matar con el mago para que suba nuestra experiencia si no matamos al final al guerrero, ¿sabes? Sí. Venga, paso. Fuera. Vamos a acabar ya con esto. Vale, está saliendo todo estupendamente. Bueno, menos mal, tío. Menos mal, menos mal. El muerto de la preciada es tuyo y yo por ahora. Perfecto. Perfecto, perfecto, tío. Perfecto. Hemos ganado, tío. Hemos ganado. Qué pesadilla. Semejante pesadilla, tío. Bueno, ahí estamos. Cuatro de trece. Venga, le vamos a dar el amuleto. Y supuestamente nos daban más oro. Perfecto. Vale, 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 vale. Perfecto. Dos mil. Sí, sí, sí. Vale, pues es más difícil, pero también nos dan más dinero. Entonces, bueno. No sé a quién subirle el nivel, la verdad. No sé si prefiero ataque o qué prefiero. Nivel ocho. Vamos a hacer otras misiones antes que esta misión. Porque tenemos misiones más abajo para... No sé, no sé. Venga, voy a probar con este tío, con el nano. Bueno, ya estamos en el nivel máximo. Nivel ocho máximo. Perfecto. Perfecto. Tenemos ya el máximo de nivel. Y... nada. El próximo día, amigos, pues... lo que viene a ser... Tengo el amuleto. Bueno, pues venderemos. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a... nada. Pues nada, amigos. Esto es todo. Una misión más. Una misión menos para acabar. Y... espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like, like, like. Y suscribiros, tío. Suscribiros. Colegas, nos vemos.